En la primera división de México se mueve muchísimo dinero, más en aquellos clubes que tienen un ingreso mayor al resto, tanto en patrocinios, derechos televisivos o por inyección de capital de una empresa en particular, lo cual les da para fichar jugadores consolidados o con una trayectoria más llamativa. Algunos otros, ya sea por necesidad o por iniciativa propia, invierten en sus fuerzas básicas para sacar canteranos de calidad que algún día puedan brillar con el primer equipo. Y en un país como México, en donde prácticamente se respira el fútbol, es normal que salgan jóvenes talentos que pinten para ser crack, pero por una u otra razón, al final no cuajen. Hoy repasaremos las grandes promesas fallidas del fútbol mexicano. Número 5. Luis Ángel Landín. Surgido de las filas del Pachuca, Luis Ángel Landín Cortés es un delantero mexicano que deslumbró en sus primeros años con los de la Bella Virosa, de 2004 a 2007. En su estadía con los Tuzos, marcó 41 goles en 99 partidos. Nada mal para un novato. Fue traspasado a Monarcas Morelia y anotó 17 tantos. Su buen nivel lo llevó a fichar con un grande, el Cruz Azul. Pero hagamos una pausa aquí. Si trae a un nivel tan alto para ser tan joven, ¿por qué es una promesa fallida? ¿Te acuerdas de la famosa frase, el único haitiano que había, a ese le cayó el balón, de Cristian Martinoli? Uno de los momentos más bochornosos para el fútbol mexicano y lo que provocó la salida de Hugo Sánchez como técnico de la selección. La eliminación del Preolímpico de Pekín 2008. Ese día, Santiago Fernández junto a Landín dieron cátedra de cómo fallar goles. Después de ese día, vino una debacle en la carrera del Zamorano. Bajó su nivel y fue a dar equipos como Houston Dynamo, Atlante, Puebla, Herediano de Costa Rica y actualmente juega en el Guastatoya de Guatemala. Número 4. César Villaluz. César Osvaldo Villaluz Martínez, el que llegó a ser la joya de Cruz Azul, logró valer 2 millones de euros en los inicios de su carrera en aquel 2008. Fue partícipe también del Preolímpico que ya no quiero ni recordarlo porque me enojo. César tenía una gambeta y visión de juego muy buenos, un medio de creación muy peligroso, pero a diferencia de Landín, él no se vino abajo después del Preolímpico. Lo de él ocurrió un poco después, en diciembre de ese año. En la final del torneo Apertura 2008, Toluca contra Cruz Azul, el segundo lugar contra el quinto. En la ida en el Estadio Azul, los Diablos se impusieron 2-0 y en la vuelta transcurría el minuto 71. El Cruz Azul ganaba el partido 1-0 cuando pasó esto. Villaluz buscaba la pelota cuando José Manuel Cruz Alta lo enviste y golpea con la rodilla el rostro del volante cementero. Una clara falta del defensor José Manuel Cruz Alta sobre Villaluz que el árbitro Roberto García no evitó significaba el 2-2 global en esa oportunidad desde el punto penal. Si fue con mala intención o no, ya no importa. Uno como futbolista sabe los riesgos de este deporte. Al final, después de tantos años, lo tomo como un gaje del oficio, dijo Villaluz sobre esa jugada años después. Que aunque el Cruz Azul terminó empatando ese marcador global sin ese penal, significó un antes y un después para la carrera de César. Hoy en día, no tiene equipo en el fútbol profesional. Número 3. Omar Arellano. Omar Arellano Riverón, mejor conocido como La Pina, es surgido de las fuerzas básicas del Pachuca. Pero su mejor momento lo vivió sin duda con las chivas rayadas de Guadalajara, en donde anotó 26 goles y 19 asistencias. Jugó una Copa Libertadores y la Copa Sudamericana con el rebaño. Brillaba mucho en aquel entonces cuando tenía 21 años y jugaba de extremo derecho. Su carta llegó a costar 2.5 millones de euros por la proyección que mostraba su carrera futuro. Sin embargo, esa luz en La Pina se apagó y empezó a vagar por clubes como Monterrey, Toluca, Leones Negros, Tampico Madero y llegó a dar hasta la Liga de Costa Rica al herediano. Sin dudas, un gran talento que nunca llegó a desarrollarse por completo. Actualmente juega en el Querétaro. Número 2. Julio Gómez Julio Enrique Gómez González es quizás el que menos lejos llegó en su carrera, pero que prometía tanto por lo que hizo en el Mundial Sub-17 de México en aquel 2011. El tamaulipeco asombró a todos por el coraje y la garra que demostró en aquel duelo en el territorio Santos modelo, contra la selección de Alemania en donde figuraba un tal Emre Can, en donde en un tiro de esquina cerrado de Jonathan Espericueta apretó los dientes y fue con todo al remate, lo que provocó que el centro de Jonathan entrara al arco como gol olímpico. Esto le causó un descalabro y con mucha sangre en su vendaje y el tri sin cambios, Julio entró al campo con el marcador empatado e hizo esto. ¡Hazla otra vez! ¡Espericueta! ¡Sorizo! ¡Bien de puesto! ¡Balón peinado! ¡Bien de golpe! 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 Causó mucho impacto en el aficionado mexicano, pero al final, por indisciplinas y fiestas, por perder el piso en general, la carrera del niño héroe nunca despegó. Actualmente juega en la liga del balompié mexicano con el Real San José. Número 1. Giovanni Dos Santos Giovanni Alex Dos Santos Ramírez es el hijo del exjugador de la América, Cicinho Dos Santos. Con toda la sangre brasileña corriendo por sus venas, Gio fue una de las grandes revelaciones de aquel Mundial Sub-17 de Lima en 2005. En donde México sorprendió al mundo ganándole a Brasil la final y coronándose campeón por primera vez en su historia. Junto a Carlos Vela, era uno de los talentos más prometedores de aquella época, ya que jugaba en las inferiores del Barcelona. Llegó a ser considerado como el sucesor de Ronaldinho. Cuando ascendió al primer equipo del Barça, su carta costaba 6 millones de euros. Nada mal para un chico de 17 años. Fue comprado por el Tottenham Hotspur en esa cantidad, pero a partir de aquí, la historia empieza a caerse. En el cuadro londinense, no terminó por cuajar y fue prestado a Lipswich Town y a Galatasaray, entre otros equipos. Y no levantaba hasta que cayó en el Mallorca, en donde empezó a levantar su nivel y lo llevó al Submarino Amarillo, el Villarreal. En donde tuvo su mejor nivel en Europa. Y cuando creíamos que veríamos la mejor versión de Giovanni, sufrió muchas lesiones y no volvió a ser el mismo. Lo cual lo llevó a fichar por el LA Galaxy, a pesar de tener solo 26 años en ese entonces. Actualmente, Gio juega en las Águilas del América, buscando su última oportunidad para levantar su nivel. Sin dudas, un gran talento, apagado por las lesiones y la falta de ambición. ¿Recuerdas algún otro talento que no haya llegado a ser lo que esperabas? No olvides de dejármelo en los comentarios. Deja tu like si te gustó el video y tu suscripción al canal me ayudaría mucho. Yo soy Axel y fue un gusto acompañarte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!